El ciclo del agua. Del agua total del planeta, más de un 96% es salina. Del resto, el agua dulce, un 68% está en el hielo y glaciares, y el 30% restante en el suelo. Es el agua de ríos y lagos, la minoritaria, la fuente usada por las personas a diario. El ciclo del agua se está viendo afectado por cambios en el clima y por que la extracción de agua se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años. ¿Conoces cómo funciona el ciclo del agua? El agua de la Tierra se distribuye en océanos, continentes y atmósfera, en los que hay cambios y una circulación continua. Esta circulación es el llamado ciclo del agua o ciclo hidrológico. Este ciclo se mantiene en movimiento por la energía del Sol y por la gravedad. Pasa de la superficie terrestre a la atmósfera en modo de vapor y regresa de nuevo a la Tierra en modo líquido y sólido. De la superficie a la atmósfera lo hace en forma de vapor de agua por evaporación, ya sea directa, transpiración de plantas y animales o por sublimación. A medida que se eleva, el aire húmedo se enfría y el vapor se transforma en agua. Es la condensación. Las gotas se juntan y forman nubes. Estas gotas se van uniendo en gotas mayores y continúan enfriándose. Esto da paso a que se precipiten en la superficie, de forma sólida o líquida. Tras caer, se produce la infiltración, cuando el agua penetra a través de los poros del suelo y de allí vuelve a evaporarse por la transpiración de las plantas o se incorpora a acuíferos. La escorrentía es cuando el agua se desliza por la superficie del terreno, haciéndolo también en circulación subterránea. En el caso de nieve y granizo, pasan a estado líquido mediante la fusil. Una vez encuentra el agua a la superficie, comienza de nuevo el ciclo hidrológico. ¿Sabías que los océanos actúan absorbiendo carbono? Es el llamado ciclo de la absorción del carbono. Este ciclo es importante ya que el océano absorbe entre el 25 y el 30% del CO2, por lo que cuanta más cantidad se emita en la atmósfera, mayor absorción para el océano y peores consecuencias. A priori, esta absorción es positiva porque reduce la intensidad del cambio climático sobre la atmósfera, pero el CO2 se disuelve en el océano y provoca un aumento de la acidez al combinarse con el agua. A causa de esto, el agua del mar se vuelve corrosiva para las conchas y esqueletos de muchos organismos, provocando consecuencias graves que desequilibran el ecosistema marino. No debemos alterar el ciclo natural del agua, recuerda hacer siempre de ella un uso responsable. Hay que evitar las emisiones de CO2, realizar una extracción sostenible y evitar la contaminación del agua.